Aparte del manejo del DOOM con React, podemos hacer el manejo del DOOM utilizando React y JSX. JSX básicamente es una extensión de JavaScript sin definición semántica y que tiene una sintaxis similar al HTML. Pero cuidado, no es HTML. Este JSX se va a transformar a JavaScript mediante un preprocesado. Este preprocesado va a haber que hacerlo utilizando la herramienta de Babel. Lo bueno de JSX es que nos facilita aún bastante más el crear elementos. Ahora vamos a ver un ejemplo utilizando el ejemplo previo que hemos creado para que veáis que aún es más fácil. Voy a dejar el ejemplo anterior que teníamos. Y si aquí antes teníamos, utilizar un juego con React, el createElement y le dábamos todos los valores, atributos y contenido aparte, Ahora nos lo podríamos crear todo mucho más fácil utilizando JSX, que básicamente es muy parecido a HTML, pero como he comentado no es HTML. Esto ya sustituiría al elemento previo que hemos creado. Ahora, si intentamos abrirlo en el navegador va a dar varios fallos. El primero, por ejemplo, es que no entiende nada porque le estamos dando aquí con JavaScript cosas que no son de JavaScript. Para ello lo que tenemos que hacer es añadir otra librería, en este caso Babel, para que nos transpile este ejemplo de JSX a JavaScript. Vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes y vamos a buscar el BabelStandAlon, que es el que se va a encargar de transformar este código. Y, importante, lo que tenemos que añadir también es que esto va a ser de tipo texto Babel, para que nos coja este script y nos lo transforme. Ahora nos aparece otro error, esto lo estoy haciendo a conciencia para que veamos los problemas que nos va dando. Esto quiere decir que todos los ficheros deben estar en el mismo servidor, por decirlo de alguna manera. Y como tenemos el fichero index por una parte y el fichero script por otra, no lo estamos usando en el mismo servidor. Para eso lo que tenemos que hacer es servir estos dos ficheros bajo un mismo servidor. Entonces, como nosotros estamos bastante acostumbrados a utilizar Python, lo que haremos será utilizar un módulo que existe de Python, que es el módulo HTTP Server, que es el módulo HTTP Server, que nos crea un servidor a partir de una carpeta. O sea, en esta carpeta es donde tenemos todos los ejemplos, la carpeta React. Ahora, pues nos creamos un servidor aquí en el puerto localhost 3001. Si nos vamos ahora a localhost 3001, nos está mostrando el index por defecto. Nosotros lo que queremos mostrar es el index 2. Y ahí está ya nuestro ejemplo utilizando React y JSX. A ver si queremos añadir más elementos o, ¿por qué no?, añadir unos elementos dentro de otros. Vamos a probar y nos lo ha creado también perfectamente. Entonces podemos seguir poniendo aquí lo que queramos. Vamos a crearnos otro h1 más que ponga adiós y guardamos. Al final es como escribir HTML, pero vuelvo a repetir y soy muy pesado. No es HTML, es JSX, azúcar sintáctico. Vale, pues a partir de aquí ya podemos empezar a hacer cositas con React y empezar a mostrar pues lo que vayamos queriendo. En este último ejemplo voy a comentar también que si hubiéramos utilizado algo de enmascript 6 en el ejemplo previo y no hubiésemos utilizado Babel, en ciertos navegadores no nos hubiese funcionado. En el caso de Chrome, que es el que yo estoy utilizando, va a funcionar porque ya entiende enmascript 6, pero no tiene por qué funcionar en otros navegadores. Hay algunos que no lo entienden. Vale, entonces lo que tendríamos que hacer sería esto para cualquier ejemplo. Que Babel nos modifique, o sea, que Babel nos transpile lo que tengamos escrito a enmascript 5, que es lo que haría. Pues nada, hasta aquí la primera parte. Después empezaremos con la instalación de herramientas para dejar nuestro entorno bien preparado. Porque ahora mismo lo que hemos hecho es básicamente entrar en React muy poquito, manejando el Doom y con pocas cosas. Pero lo que no podemos hacer es utilizar, como hemos utilizado aquí, los CDN. Esto no es bueno. Ya iré explicando por qué y iré explicando otras herramientas que nos van a facilitar a la vida cuando intentemos utilizar módulos externos, utilizar otras librerías, añadir, por ejemplo, Bootstrap, etc. Nos vemos en el siguiente capítulo.